¡Hey! ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y bienvenido a un video más de Comunica y Emprende. En esta ocasión vamos a platicar sobre un nuevo teclado de la marca HP que compramos con Liverpool. Como sabes, siempre compartimos un poquito de nuestra experiencia, tanto con la compra en sí misma en plataforma, el envío, el embalaje y, por supuesto, el producto. Así que en esta ocasión, por primera vez en mi vida, me compré un teclado de una marca reconocida. Regularmente me compro teclados económicos, sin embargo, y por desgracia, se me descompuso muy rápido un teclado que apenas había comprado a principios de este año y decidí aprovechar que había una oferta y me compré este modelo de HP. De entrada me gusta que, como puedes ver en pantalla, el paquete llegó en una caja aparte y, pues, viene totalmente sellado y, pues, llegó prácticamente dos días después de la compra. Ahí decía que llegaba al día siguiente, pero, pues, cayó en fin de semana y, pues, digamos que hasta cierto punto se entiende y, pues, llegó el día lunes. Ahora sí, sin más, vamos a ver qué tal llegó. Y, bueno, aquí podemos ver cómo mandan protegidas las compras cuando se trata de cosas de tecnología. Me gusta que realmente sí, pues, le ponen por lo menos papel para que no esté bailando la caja. Y, pues, ahí podemos ver este teclado que, les digo, tuve oportunidad de comprar. Nunca había comprado uno de una marca reconocida, casi siempre compro económicos. Pero, pues, ya estoy cansada de estar compra y compra cada rato teclados. Y, bueno, ahora sí me animé con uno de la marca HP. Que cabe destacar que este fin de semana, sin ánimo de hacerles comercial, porque no tengo ningún tipo de publicidad pagada con Liverpool, pero el fin de semana hubo rebajas y, pues, aproveché y compré este. Que, como puedes ver, se trata del modelo 230. Es un teclado inalámbrico que, además, incluye el mouse. Una de las razones por las que me animé a comprarlo aquí y no en Mercado Libre es que allá solamente había en color blanco. La verdad, yo soy bien puerca y seguramente lo iba a ensuciar bien rápido. Entonces, preferí encontrarlo en negro. Y otra cosa que me encantó es que, pues, tiene un solo puerto USB para ambos dispositivos. Ahí podemos ver el precio. Vamos a sacarlo ya de la caja. Y vean, su precio aquí en tienda dice que era de 750 y venía rebajado con el 25. Me salió en 520, 560 pesos más o menos. Entonces, pues, estuvo bastante bien. Y, pues, vamos a checar a ver qué tal salió este equipo. Y, bueno, antes de continuar, aquí podemos ver un poco de las especificaciones. Dice mouse y teclado inalámbricos. Disfruta de una conexión inalámbrica de 2.4 GHz. Active 12 teclas de función con un solo clic. Disfruta de una batería con una duración de hasta 16 meses. Y hasta 1600 ppp para movimientos más ágiles. Y la garantía limitada estándar de un año con HP. Honestamente, les digo, no me urgía el mouse. El mouse todavía funciona. Pero, pues, regularmente también se me descomponen muy seguido. Así que ya he tenido de la marca HP varios mouse. Y me han durado bastante. Entonces dije, va, vamos a comprar el teclado a ver qué tal está. Y, pues, ahí como puedes ver, efectivamente en la parte de arriba tiene varios botones para personalizar. Y, pues, ahí podemos ver cómo se ve ya en el interior del paquete. Ahí está el mouse. Aquí está el teclado. Vienen correctamente protegidos. Ahí podemos ver, pues, el puerto USB. Y algo que me encanta siempre de HP es que siempre incluye las pilas. En este caso, pues, creo que son de la marca Energizer. Y, pues, en general no hay mucho que comentar al respecto. Pero me encanta que, pues, viene sellado y venía bien empacado. Y, pues, aquí puedes observar ya el teclado fuera de caja. Y, para mi sorpresa, realmente no pesa nada. Todavía no le pongo las pilas. Pero está muy ligero. Cabe destacar que las teclas están muy suaves. Se supone que una de sus características es el poder trabajar en más silencio. La verdad es que están muy suaves. Y, pues, tú no estás para saberlo ni yo para contarte. Pero la laptop con la que estoy trabajando es de la misma marca HP. Y, pues, realmente las teclas me recuerdan muchísimo a las de la Lab. Entonces, están muy silenciosas, cómodas en ese sentido. Y me parece bastante estético también. La verdad es que sí me está gustando. Como puedes ver, tiene un acabado mate. Y eso también me gusta precisamente por el tema de que fácilmente se puede ensuciar. Obviamente hay que limpiarlo regularmente. Pero, pues, ya también por eso no pedí el blanco. Porque, obviamente, sé que se va a ensuciar mucho más fácil. Y en la parte de abajo podemos ver, por un lado, que incluye estas gomitas antiderrapantes. Aquí podemos ver las famosas patitas para ajustar la inclinación. Y sí, como te adelantaba, pues, los equipos HP siempre incluyen pila. En este caso son de la marca Energizer. Dos para el teclado y ahí hay una todavía para el mouse. Y, pues, ya le pusimos las pilas. Fíjate que aún así, aún y con las pilas, se sigue sintiendo bastante liviano. Me gustó bastante. Se siente muy cómodo. Y, pues, ya también destapamos el mouse. Como puedes ver, viene en una especie de color gris oscuro. Con una parte en color negro. Muchos comentarios vi que decían que, pues, estaba bastante grande. Pues, al menos para mí está bien. Digo, las manos de mujeres siempre somos más pequeñas. Y aún así, pues, creo que se ajusta bien a la mano. Y me encantó que tiene, pues, botón. No todos los mouse tienen botón para encender y apagar para evitar gastar pila. Y, pues, ahí como puedes ver, ya encendió. Ok. De hecho, podemos ver que, a diferencia de otros, en este sí también se logra ver el botón de encendido. En la parte de enfrente del mouse. Está muy sencillo. Pero, bueno, vale la pena, creo que, comprarlos en combo por cualquier cosa. Y, bueno, pues, ya oficialmente lo conectamos. Realmente no te toma ni dos minutos que se vincule en automático con, pues, la computadora. Ahí podemos ver también el mouse. Pues, como te comentaba, mi equipo también es HP. Y, pues, ha sido un equipo que he traído, básicamente, casi desde hace más de siete años. Y, vean, realmente, pues, ya al manipular el mouse, la verdad es que sí se siente muy, muy padre. Se vinculó todo súper rápido. Algo que todavía no me acostumbro es, las teclas están muy suaves. Me recuerdan bastante a las de la LAP. Y, pues, yo vengo de un, pues, teclado duro, muy rígido, que acababa de comprar hace unos, ¿qué les gusta? Cuatro o cinco meses. Y, pues, este sí se nota el cambio. Realmente casi no se oye el ruido de las teclas en comparación de ese. Y, pues, ahora toca acostumbrarnos a no teclar tan fuerte este nuevo teclado. Pero, les digo, realmente se sincronizó súper rápido y podemos ver, tiene LED de, pues, aviso o notificación de cuando estás usando o no la mayúscula. Y, también, para bloquear el teclado numérico. En cuanto al, pues, al mouse, que les digo, realmente no, ahorita no me urgía comprarlo. El que tengo todavía sirve. Pero, este sí pienso guardarlo para más adelante. Pero, bueno, en general me pareció un excelente teclado. El tamaño me parece adecuado. Realmente no hay gran diferencia con el que acabo de, pues, jubilar. En cuanto al mouse, realmente me pareció bastante bueno. Creo que, pues, para mucha gente sí consideró que está bastante grande. Para mí me parece funcional. Ya les platicaré en los próximos meses qué tal me salió, cuánto me duró. ¿Vale? Platícame a ti qué te pareció este teclado. Estás pensando en comprarlo. O, al igual que yo, pues, ya lo pediste y estás esperando a que te llegue. También lo pudiste conseguir en algún tipo de oferta. Por favor, comparte conmigo las dudas y también tu opinión y experiencia con este teclado de la marca HP. Hasta aquí el video de hoy. Yo soy Ingrid Cervantes. Y nos vemos en la próxima.